Nosotros hoy vamos a anunciar y presentar lo que es el torneo regional fiscalizado, son de la Asociación Argentina de Tenis, es el tercero que se hace en el año y nos toca organizarlo a nosotros como Federación Pampeana. Las sedes van a ser en el club que estamos presentes hoy, que es el Club Loboche, y en el Club Estudiantes de la Ciudad de Santa Rosa. La región 10, de la que estamos hablando la competencia, abarca todo lo que es la Federación de Bahía Blanca y la Federación de Atecova, que es oeste de Provincia de Buenos Aires. Junto con la Federación de la Pampa somos los que conformamos la región 10 y bueno, son todos los jugadores que van a venir a participar este fin de semana. El torneo, ya están cerradas las inscripciones porque todo esto está fiscalizado por la Asociación Argentina de Tenis, los inscriptos ya están cerrados todos, mañana a la mañana se están publicando las llaves o los cuadros que sea de acuerdo a la cantidad de inscriptos que haya en cada categoría y se van a comenzar a desarrollar el día sábado y día domingo, sábado 10 y domingo 11. Con el tema de los inscriptos hay aproximadamente 80 jugadores confirmados para la participación del sábado, donde se va a jugar sub-14 varones y sub-16 varones en el Club Estudiantes a cargo de Caco Paloma y el resto de la categoría es acá en Logoche. Tenemos el primer nivel, la primera escala, son los torneos abiertos, en segundo lugar vienen los torneos regionales, que cualquier jugador federado está al alcance de participar y son clasificatorios a los torneos nacionales, donde el campeón del regional consigue una beca fija al cuadro principal del nacional y en segundo lugar clasifica a la clasificación, a la quali de dicho torneo nacional. El objetivo del año era ese, era poder clasificar para poder jugar en las elecciones sudamericanas y este año yo estoy entrenando de los lunes, miércoles y viernes de 3 a 6 y de 5 a 6 tenemos físico y martes y jueves, los martes no vengo y los jueves vengo de 2 a 3. ¿Qué dice tu familia en esta convocatoria? Y también estamos todos contentos porque esto, no soy solo el único que lo hizo, estamos todos apoyando y sumando para poder llegar a este momento. ¿Es la primera vez que vas a salir fuera del país a competir? Sí, es la primera vez, eso es lo más importante, aparte de que voy a tener que estar solo y hacer todas las cosas yo. ¿Y qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? ¿De que estarías fuera del país? ¿Cómo te imaginas? No sé, la verdad que no, no tengo la menor idea. ¿Los conocés a los otros dos compañeros de la selección? Sí, a mis dos compañeros los conozco, son amigos míos. Uno es el que me ganó la final en el primer nacional y a otro yo le gané las semis de los dos nacionales.